Esto no es jugar, es tu gatito preparándose para el futuro. Aprendiendo a cazar, a estar a salvo y a socializar. En Royal Canin nos obsesionamos con cada detalle de su desarrollo para brindarle a tu gatito la nutrición específica que necesita y pueda ser un gato increíble. Encontrá lo mejor para tu gatito en royalcanin.com.ar